hola a todos bienvenidos a otro vídeo en efficient training bueno hoy estoy aquí tengo el placer de estar con rodrigo alvira spaniard performance bueno ya lo conocéis algunos de su bueno de una página en instagram un perfil que es muy interesante él es preparador físico en eeuu está en la nca bueno comentaros un poco cómo nos conocimos rodrigo y yo porque nos conocimos en un campus de verano ahí en la mba donde conocí también a guin que lo entrevisté hace unos días y bueno rodrigo era jugador él jugaba allí en la nca en eeuu y venía en verano pues a prepararse allí con nosotros pero bueno pues rodrigo tuvo desgraciadamente una lesión un neumotórax que paró su carrera como jugador pero él está estudiando ciencias del deporte sí si hay alguna cosa que no diga bien y bueno estaba estudiando ciencias del deporte entonces decidió pues enfocar su carrera hacia otro lado hacia la preparación física y ahora mismo pues es el preparador físico de del equipo de allí de eeuu bueno comenta un poco cuál es tu trabajo y tal porque tú lo vas a explicar mejor rodrigo sí pues bueno ahora estoy en la universidad lincoln lincoln university está en missouri hay dos universidades de lincoln se confunden una está en pensilvania o está hasta aquí en missouri entonces son es una un equipo de división 2 tenemos varios deportes no sólo me encargo de baloncesto sino que otros deportes pero principalmente somos dos probadores físicos nos dividimos el trabajo yo ayuda a fútbol americano y luego como equipos principales tengo los chicos y las chicas de baloncesto y el equipo de gol entonces eso competimos en división 2 y trabajamos con ambos equipos durante casi todo el año empezamos la pretemporada dependiendo de la fecha en la que empiece que empiece la la pretemporada de partidos comenzamos la pretemporada de trabajo físico y eso dura hasta que hasta que acaba el la temporada dependiendo de las de hasta donde se llegue porque podemos llegar hasta el campeonato de conferencia puede que no se llegue al campeonato de conferencia como nos ha pasado este año con las chicas si se llega al campeonato de conferencia eso será una semana más de del torneo y a partir de ahí dependiendo de rankings y de aquellas personas que ganen la conferencia y y luego el torneo regional se va al march a lo que se conoce el march mandes que está para todas las divisiones división 1 2 y 3 y eso pues dura hasta aproximadamente principios de abril o sea ahora mismo estaríamos acabando estaríamos en la final four aproximadamente sí porque ahora ahora mismo bueno dada la situación de del coronavirus allí como lo estáis viviendo todo cancelado todo cancelado las universidades cerraron todas las universidades cerraron desde a partir de el 8 el 8 de marzo es el lunes 9 de marzo ya se les pidió a los estudiantes que no volvieran que se volvieran una semana más tarde pero ya se decidió que todas las clases se realizarían online la nca canceló todas las competiciones todos los entrenamientos tras las reuniones todos todo el trabajo mandado mandatorio digamos fue cancelado y todos los estudiantes fueron para casa y ahora sabéis más o menos cómo va a ir bueno imagino que como aquí en españa no no se sabe muy bien cómo va a ir el tema ni cuándo van a volver ni ni nada no les ha mandado algo bueno al pararse las competiciones la nca lo que hace es como si tiene tiene que ser considerada una liga amateur los estudiantes no pueden hacer nada nosotros no podemos mandarles nada podemos podemos sugerirles nosotros yo ahora lo que estoy haciendo es para que ellos trabajen les manda un programa que además lo regalé a toda la gente instagram hace poco es un programa es parecido se diferencian un par de cosas pero la mayoría de mis jugadores no tienen acceso a un gimnasio entonces es lo que están haciendo hasta ahora pueden hacerlo pueden no hacerlo yo no puedo controlar eso de vida que la nca ha prohibido eso el obligar a hacer algo pero bueno aquellos que lo hagan mejorar aquellos que no no mejorar y eso es muy bien tío bueno entonces has dicho que empezáis la pretemporada cuando más o menos se suele empezar allí porque los jugadores están todo el año en la universidad o cómo cómo funciona cuenta un poco cómo es el sistema allí pues depende depende de la división también división unos al jugador se le considera que va tiene que estar en la universidad todo el año tienen un mes normalmente suele ser mayo que es un mes obligatorio de descanso para todos jugadores cuatro semanas y luego depender a universidad se decide si quieres hacerse el mes de junio o el mes de julio como off season fuera de temporada que es el trabajo de verano se hace un bastante énfasis en trabajo físico son ocho horas totales de trabajo que se dividen tal y como el prepa el entrenador de baloncesto quiera el entrenador de baloncesto al preparado físico puede darle cuatro horas y se queda cuatro horas de pista o puede darle cinco horas y se queda tres horas de pista o por ejemplo la universidad de stanford una de las cosas que hicieron son seis horas de trabajo físico a la semana que nunca se había hecho antes y dos horas de trabajo de pista porque realmente el trabajo de pista que necesitaban era muy básico y los propios jugadores ya hacen trabajo voluntario en pista que no es mandatorio que no es obligatorio entonces ya están acumulando horas ya por su cuenta de cosas más básicas que es lo que hay que hacer en verano de todo el trabajo sobre todo de skills de habilidades entonces esas ocho horas que has comentado antes son ocho horas semanales semanales entiendo sí ocho horas totales sí no pueden entrenar más más de eso se supone que no no así es como se organiza el trabajo en la nca durante la temporada si no me llego porque yo no llevo esto son 20 horas de trabajo total pero bueno claro esto tiene que estar controlado por un supervisor de la nca que trabaja en la universidad y normalmente pues estas horas a veces se suben a las cinco horas más y no se controla por lo que sea pero bueno son unas normas que se establecen para que no se convierta en un trabajo profesional como podría ser la nca sino que se mantenga amateur no se pueden hacer más de dos partidos semanales esa es otra de las reglas vale más o menos tenéis dos partidos semanales normalmente sí y los jugadores cómo llevan porque vaya ritmo de entrenamientos y de partidos no cómo llevan los estudios se puede llevar bien no porque también hay un mito no alrededor alrededor de eso que es un poco lo que hemos visto siempre en las películas no que los jugadores los estudios como que es algo secundario esto es así es un mito o como no 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 aparte es es importante porque a los jugadores la nca lo que obliga al jugador es que tenga una media en españa tenemos una escala de 10 pues imagínate que se obliga una media de 8 aproximadamente a cada jugador si esa media no se mantiene y esos créditos no se van acumulando es decir tú tienes 24 créditos anuales tienes la obligación por la nca de completar 4 24 créditos anuales de clases si no tienes los 24 créditos no puedes jugar año siguiente si no eres elegible para jugar en la nca lo que hace que pierdas un año o un semestre depende de la gravedad del asunto los créditos sé que parecen pocos pero es que las horas cuentan la mitad en españa creo que tenemos 240 créditos por carrera cuando haces una carrera creo que es un punto 20 por eso suenan tan pocos pero bueno que se les obliga a los jugadores luego los entrenadores también lo necesitan porque jugadores que obtienen mejores mejores notas pueden obtener una beca una beca académica si un jugador tiene una beca académica el entrenador puede quitarle esa beca deportiva para que él tenga su beca académica y esa beca académica deportiva dársela a otro jugador lo que quiere decir que vas a tener otro jugador en beca completa otro buen jugador ya entonces hay becas completas y hay becas medias no creo que es así no como bueno las becas no no funcionan por parte sino que se pueden dar la cantidad que se le ofrezca al jugador se le ofrece x dinero que se le va a dar o se le puede ofrecer que se le paga todo entonces depende del jugador del entrenador el entrenador al final tiene un budget una cantidad de dinero que él puede gastar en becas y la reparte como quiere pero siempre beca porque lo que hemos dicho antes que la nfa se supone que es deporte amateur en eeuu si no puedes pagarle directamente a un jugador o sea se le paga siempre mediante lo que tú has dicho no sana beca que puede ser un piso la comida no o tal asignaturas o no o como a veces incluso será en forma de dinero pero se llama un estipendo es decir el jugador tiene siempre fuera del campus pues se le dan mil dólares para que viva con ese dinero él vive y se supone que sólo hay un control de gasto del jugador tiene una serie de una tarjeta de crédito lo que sea que se controla que sea comida que sea el piso el alquiler etcétera etcétera que vaya haciendo sus gastos entonces es controlado no es dinero a mansalva regalado vale entiendo entiendo entonces a ti cuando te dicen eh rodrigo venga vas a empezar con los jugadores y te va a venir porque claro tendrá cada año gente nueva o no o suelen mantenerse mucho que están estudiando siempre la misma carrera en un sitio o los jugadores suelen cambiar mucho de un nivel de universidad o no se da el caso independe hay años en los que tenemos muchos seniors seniors son los de último año los que se gradúan en la universidad y pues o pasan a jugar profesional o pasan a realizar su trabajo como cualquier otra persona o estudiante entonces depende de los seniors que tengas también teníamos cuatro seniors lo que quiere decir que cuatro se van a ir y va a haber seguro cuatro nuevos lo que puede pasar es que un jugador no esté a gusto o un jugador pierda su beca o cualquier cosa y ese jugador se vaya y venga otro para reemplazarlo eso dependrá del entrenador en una situación como esta pues es más difícil incluso porque probablemente los jugadores se queden porque toda la actividad de fichajes se ha cancelado lo que quiere decir que ahora mismo no se pueden hacer fichajes entonces eso quiere decir que realmente los jugadores no van a poder ir a otra universidad se van a tener que quedar aquí y los entrenadores no van a poder traer a jugadores nuevos entonces es un sistema distinto totalmente distinto de lo que hay aquí claro claro todo depende del programa si el programa es un programa ganador pues la verdad es que sueles sueles mantener esos jugadores sobre todo en división 2 los jugadores suelen hacer los cuatro años de universidad en división 2 porque no van a la nba en división 1 si estás en un programa grande pues sí que tienes la posibilidad de que esos jugadores de primer año algún freshman pueda que vaya directamente al draft o en su segundo o en su tercer año pero bueno eso es algo que hay los jugadores si no van a la nba que otra salida tienen porque está la de league no que yo sepa si luego después de la de liga hay alguna otra liga por que yo conozca no pero normalmente suelen irse fuera de fuera de eeuu hay muchos jugadores que en división 2 es muy común división 2 división 3 es muy común que los jugadores vayan fuera de eeuu a ligas pues como en europa que suele ser lo más lo que más se lleva en sudamérica también se está bastante si china australia ahora mismo está está tope y digas como la francesa también está muy bien ahora no y la rusa turquías y bueno equipos así de primer nivel vale entonces centrándose un poco más de tu trabajo como preparador físico allí bueno las instalaciones que tenéis allí no porque tal que también es muy conocido no lo típico ten siempre unas instalaciones de la hostia no tenéis siempre bueno yo te veo ahí no en tu instagram cuando subes algún vídeo tienes un gimnasio tío pero con de la hostia no hay racks allí pero pero infinitos que no se ve ni el final no que eso ya sabes que tú lo sabes bien que también has jugado aquí bueno y sabes cómo se prepara aquí la gente y tal que es que eso a veces no lo tienes ni en el equipo acb sabes ese tipo de instalación no y allí hay como mucha cultura no de la preparación física eso a ti te te chocó cuando llegaste allí sí bueno a ver yo lo conocía como jugador ya porque había estado en universidades en las cuales estuve en división 2 jugando también entonces vi eso un poco la verdad es que no son las depende del nivel que te pongas de divisiones está claro que va a haber hay gran diferencia entre unas universidades y otras pero lo que sí que se nota es que aquellas universidades que tienen fútbol americano son aquellas universidades que tienen las los mejores o los gimnasios más grandes y con con muchos más recursos ya que el fútbol americano es es un deporte que en fuera de temporada como estábamos nosotros aquí haciendo antes de que todo esto se produjera viven en el gimnasio tienen 4 o 5 horas de gimnasio a la semana entonces es un deporte que incita a tener muchos preparadores físicos en primer lugar porque es un equipo de 100 jugadores o más entonces necesitas muchos preparadores físicos según reglas de la nsfa no estoy exactamente seguro cómo funciona pero creo que es un entrenador por cada 10 o 12 jugadores pero no no estoy seguro exactamente entonces suele pasar eso nosotros aquí tenemos fútbol por eso es un gimnasio que no está nada mal para para división 2 es muy grande tenemos muchas cosas pero si en conferencia a nuestra conferencia tenemos tenemos algunos unos universidades que tienen instalaciones muy bestias muy muy bestias tenemos hay una universidad que tiene el campo el estadio de fútbol que ya tiene capacidad para 25.000 personas que no está nada mal el de básquet tiene para 10.000 y tienen un gimnasio con área de ciencias del deporte es decir tienen todo lo que son platos de fuerzas y un montón de cosas que ahora mismo no sabría decirte en español porque no me saben los nombres pero tienen unas áreas de ciencia también de ciencia del deporte que están están muy tochas es dinero es dinero al final las universidades aquí tienen mucho dinero tienen muchos inversores también mucha gente pues de las de la zona que quiere invertir dinero en la universidad que regala dinero a la universidad que apoya a la universidad porque la universidad es de donde ellos son y es orgullo y luego también es es como ha sido tú la orientación de los recursos es decir en que se gasta el dinero y la verdad es que que se gasta el dinero en la preparación física está ganando muchísimo muchísimo muchísima importancia y se gasta mucho dinero se sigue sin gastar la mitad de la mitad de lo que se gasta en el en el deporte en sí pero se gasta quiero decir no veo una manera mayor de gastar dinero de lo que se hace en preparación física se tiene lo mejor siempre de lo mejor sobre todo en grandes divisiones claro y eso a ti te chocó un poco no cuando llegas allí como como jugador imagino como como a nosotros nos toca a los que nos dedicamos a esto que claro que la diferencia que hay no en cómo se trabaja el físico aquí por ejemplo en españa y cómo se hace en eeuu que me estás comentando que allí en en off season has dicho que tenéis cuatro o cinco horas de preparación a las a la semana vamos eso aquí ni 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 soñarlo con un equipo sabes como como mucho vamos en un equipo hace veis y eso en pretemporada y rara vez no puedes 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 tener tanto tiempo pero allí claros está claro que la preparación física se trabaja más o como tú lo ves o desde pequeños no están ya trabajando eso ese tipo de cosas es decir yo por ejemplo me he encontrado casos que tú también de jugadores aquí de españa que están jugando a buen nivel y tienen 16 17 años lo que es pues yo que sé cadetes juniors y les preguntas y nunca han hecho una sentadilla en su vida que eso así te lo encuentras en españa mucho o nunca han ido a un gimnasio porque aquí ya sabes tú que está la idea de o que no vas a crecer tal no o siempre no hemos sido siempre muy por detrás en este tema allí tú cómo lo ves lo hacen desde pequeños eso cuéntame o cuéntame comparado con españa no hay no hay color en el sentido de que todo el mundo de todos los deportes conoce conoce el gimnasio por lo menos sabe lo que es la preparación física sobre todo una de las cosas bastante importantes para mí es que los los jugadores practican varios deportes cuando están en el instituto el jugador de básquet tiene la posibilidad como están orientadas las temporadas de jugar a fútbol durante toda la primavera del otoño hasta llegado noviembre en noviembre puede comenzar su temporada de baloncesto y después de acabar la temporada de baloncesto que normalmente el instituto acaba en marzo tiene la posibilidad de empezar béisbol o lacroso o cualquier otro deporte de la de la temporada de primavera entonces tiene la capacidad de jugar a deportes los jugadores de baloncesto deportes que tienen una cultura de gimnasio mucho más potente como es el fútbol americano y yo diría que béisbol está un poquito por encima del básquet en el gimnasio incluso la cross está justo debajo de fútbol americano es un es un reporte que tiene mucha cultura de gimnasio entonces yo creo que ahí es de ahí viene la cultura del gimnasio ahora si lo divides en deportes yo creo que los jugadores de baloncesto son los que más a los que más les falta ese trabajo de gimnasio porque el básquet al final requiere muchas horas de pista es un deporte que requiere mucha habilidad más habilidad que el fútbol es verdad el fútbol requiere habilidad pero la el el físico en fútbol va a ser súper determinante totalmente determinante a la hora de jugar en básquet tú puedes tener jugadores increíbles y los hemos tenido toda la vida que tienen un físico de mierda joder navarro sí bueno al final bueno yo lo que siempre he opinado sobre ese tema es que aunque parezca que tengas un físico de mierda para jugar en acb tienes que tener un físico de la hostia yo pienso no que siempre tienes que jugar en primer nivel algo de físico tienes que tener y también que hay veces que el físico aquí en españa se confunde un poco con sólo tener músculos y hacer mates en la boca es más que eso no tú lo tú lo sabes el físico vale baloncesto es mucho más que eso es tomar las decisiones rápidas de ser anticiparte no sé qué cambios de ritmo o tener un buen timing de salto o etcétera etcétera no sólo eso sí 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 no está claro está claro está claro estoy tengo una una idea en la cabeza de lo que para mí es un físico óptimo y óptimo digamos o superior sí 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 está claro lo que podemos ver con lebron james o con sion williamson y luego pues una persona como navarro que no es físicamente dominante en su deporte pero está claro que un tío como navarro tiene un físico para jugar en acb y moverse lo que se mueve por la pista joder claro es espectacular había gente que intentaba defender y no podían tío si sabes pues la joder es porque se mueve rápido sabes si se moviera muy lento lo lo pararían vamos no sé claro claro y luego cada jugador va a tener las necesidades físicas que tenga navarro no necesitaba el físico que tiene lebron para jugar como lebron navarro jugaba mejor que nadie con el físico que él tenía y estaría unas cualidades diferentes está claro pero sí sí y eso es otra cosa importante pero bueno sobre todo para mí el físico aquí cuando me lo preguntan un poco es lo defino como para mí la robustez del jugador la capacidad que tiene de soportar de soportar estrés e impacto porque al final es lo que un jugador tiene que durar si un jugador no dura para mí eso es un mal físico que puede tener mala suerte está claro que la suerte influye mucho en eso pero si yo soy capaz de hacer que por ejemplo mi objetivo de temporada es que no sé que no se lesione nadie puede haber mala suerte este año el año pasado tuvimos tres ligamentos cruzados cuando yo llegué había tres ligamentos cruzados este año no hemos tenido nada ni una sola lesión grave digamos cosa mía no cosa de muchos factores pero sí o es uno de los factores que actores está claro está claro pero pero es el objetivo principal no que se nos olvida muchas veces que ese entrenamiento es está diseñado para que el jugador sea robusto y ese propio entrenamiento para crear una estructura fuerte es el mismo entrenamiento que nos va a llevar a saltar más correr más etcétera etcétera sí a mí me cuesta mucho eso también el transmitir el transmitir a los jugadores no que claro el jugador que quiere quiere estar más fuerte saltar más lo que tú dices no sobre todo saltar más ser más rápido y más explosivo y tal pero claro nuestra idea como tú bien has dicho la primera idea nuestra tiene que ser que el jugador dure o que tú un jugador bueno para que si se te va a romper a los tres días que más te da que sea bueno sabes lo que tiene que hacer es durarte como tú bien has dicho pero claro el jugador siempre quiere eso no entonces claro sí o tú dices tú tienes en mente el que tienes prevé que quieres prepararlo para reducirle el máximo las las lesiones pero también estás mejorando las otras cosas no como bien dicho perfecto entonces claro es eso comentar un poco las diferencias porque claro siempre se dice no es que allí en eeuu trabajan mucho el físico o físicamente están muy bien pero técnicamente pues no están tan bien tú en eso que que piensas es cierto yo creo que no estaré claro quiero decir puedo coger a cualquier chaval de mi equipo y ponerlo en uno contra uno contra contra un chaval en españa la técnica en españa yo creo que reside mucho en el el iq el básquetbol iq digamos la el la inteligencia del jugador yo creo que en españa tenemos jugadores muy inteligentes sí la táctica era la táctica individual o como se como él se acopla la táctica colectiva no eso es la la capacidad de adaptarse al juego de un equipo más o menos y en un conjunto pero si estamos hablando de skills de habilidad de jugar al baloncesto puro y duro de calle de uno contra uno de dos contra dos yo creo que aquí reina eso porque al final es lo que se juega desde desde pequeños y eso y en tema físico lo mismo y luego tenemos que tener en cuenta que el tema físico va a ayudar en en el tema de habilidad de skills digamos la capacidad de un jugador que tiene para para jugar uno contra uno jugador que físicamente en un paso está en la línea de tiro libre pues un jugador que no tiene esa capacidad física no va a tener no va a poder realizar lo mismo y de la misma manera entonces es que no sé es vacía mucho además que esta pregunta no me la planteaba pero no sé creo que tenemos jugadores increíbles en españa y aquí también pero creo que que es la cultura sigue ganándonos aquí en lo que te digo al final es lo que tuve bien has dicho el trabajo físico y el técnico yo creo igual que va unido que va totalmente unido es una cosa que yo ya sabes que en efficient training siempre con los vídeos siempre estoy ejercicios para mejorar el pues si lo pongo ahí tío la entrada canasta y son preparados y es preparación física si es que no hay más lo que para claro tú tienes que ser bueno técnicamente y bueno físicamente si tú quieres hacer una buena entrada tienes que tener salto tienes que tener como tú has dicho una robustez para 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 los contactos no para aguantar bien los contactos una fuerza del correcta tal aparte de una técnica buena de la entrada por supuesto si tú tienes todo eso y luego vas a tirar una piedra y con la mano no sabes hacer bien el gesto o todo lo delicado que tiene que ser pues la vas a fallar está claro pero tiene que ser todo junto o sea yo es que no entiendo una cosa sin la otra tío es que eso no entiendo no entiendo trabajar yo no quiero que un jugador sea muy bueno haciendo un press banca es que es lo que le digo mucho a muchos a mis jugadores yo me da igual que seas muy bueno yo no quiero que levantes 200 kilos y quiero que tengas una fuerza suficiente por supuesto pero mi objetivo no es que seas alterófilo mi objetivo es que luego en la pista rindas tío claro claro que haya una combinación de ambas y es que al final si no se produce esa esa combinación no se produce esa transferencia porque no te hablaba de una una idea que yo se me ocurrió el otro día y es un continuo una línea en la que tenemos el baloncesto y la preparación física y para mí hay un hay una línea clara en medio que separa ambas para mí en el que yo hablo de que tú preparas físicamente un jugador y para mí el jugador lo que tiene que hacer con ese físico es ir a jugar 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 y realizar su su skill train su su trabajo de habilidades con los entrenadores etcétera etcétera pero pasas directamente de una a la otra sin necesidad de pasar por una una línea media en la que hacemos con un balón un poco longis no que se hace ahora ejercicios y que son que yo bueno que yo también lo que lo veo y digo tío esto es el el circo claro una cosa ni la otra no una cosa ni la otra está claro está claro tío y al final entonces el propio juego de baloncesto es es físico tío es que correr si yo ahí va a haber una diferencia entre el jugador que esté jugando un partido o un partido una pachanga toda hostia con perdón un sprint de arriba abajo y lo esté haciendo con máxima intencionalidad es que ese tío si está haciendo un trabajo físico aparte y claro luego tenemos todo una carga de volúmenes etcétera etcétera pero ese tío va a ser más rápido por hacer eso ese tío salta cientos de veces en un partido eso es pleometría saltar y aterrizar saltar y aterrizar cientos de veces niños hacen eso con todo el día cuando juegan cuando se tiran el columpio cuando eso me hace gracia cuando dicen no porque aquí en españa ya sabes que está el mito también de no hagas pesas porque bueno que te quería preguntar allí cuando cuando es la primera vez que un niño hace algo de preparación física preparación física entendida como hacer una sentadilla como te digo con tu peso o tal allí allí cuando lo hacen en el momento en el que coge una pelota de cualquier deporte es que esa es la diferencia tío es que esa es la diferencia clave que la diferencia clave yo creo con lo que hacen allí con lo de aquí es que es claro que aquí ya sabes que está el mito de no no hagas pliometría con los niños que tal pues y lo que tú dices cuánto saltan a la hora de hacer un partido está claro que no vas a hacer un trabajo a ver joder a nadie se le va a ocurrir que un niño haga un drop jander de cinco metros coño por supuesto o que no hagan pesas pero si está y flexiones y no pueden coger una pesa y hacer flexiones y que ese tío tiene eso si es ignorancia al final y pero si observas tú al final observas a los niños en un patio a niños tirándose tirándose desde escaleras saltando escaleras saltando escaleras que pueden ser un metro un metro un metro y medio un metro 40 igual me paso con las medidas pero pero hay niños saltando tirándose uno encima del otro saltando de 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 un de un banco a otro eso son cosas que son son muchísimo más estresantes para el cuerpo que ponerle al chaval hacer una sentadilla muchísimo más pero la gente no se da cuenta claro que tirarte desde un columpio arriba y caer es muchísimo más estresante que una sentadilla ninguna de las dos es mala pero el problema que hay ahora que yo me lo encuentro mucho cuando hablo con entrenadores de de formación o veo entrenamientos de chavales y tal que como ahora cada vez los los críos juegan menos en la calle y tal saber las experiencias motrices y tal luego van a jugar al básquet y yo y no saben ni correr no saben ni saber no saben hacer nada entonces claro ese es el problema que igual allí en eeuu como hay más también como tú has dicho juana este deporte al otro no sé qué no sé cuánto sé como más cultura del deporte y de ir al gimnasio y tal eso como que se conserva un poco más pero aquí en españa cada vez hay menos claro la capacidad de desenvolverte en muchísimos ámbitos y eso eso es el jugar al final es que el niño juega fútbol en españa fútbol a básquet puede hacer todo eso pero eso no se hace ya el juan niño juega fortnite y luego hace su deporte qué pasa que ahora viene lo de que se necesita un preparador físico para el niño sí y me parece joder que es mi trabajo pero pero el niño no necesita preparar físico de primera necesita jugar lo máximo posible y chupar lo máximo posible de todas las todas las situaciones posibles no y ahí de ahí es donde va a venir ese control motor esa coordinación muscular todo eso no no tenemos que enseñárselo eso no se enseña eso se puede enseñar pero creo que es nuestro cuerpo es bastante inteligente como para enseñarnos lo a partir de movernos pero no nos movemos ese es el problema que cuando a mí me preguntan a veces cuando he dado alguna charla un curso y tal oye con los niños que hago coordinación que vas a hacer coordinación pura y dura y ya está y con eso ya van a mejorar todo van a mejorar el salto a la velocidad la resistencia te van a correr mejor todo coordinación ya está anótelo y balón en la mano y coordinación bueno después del problema este que hemos tenido en el micro ya vamos con la última que es eso que si crees que en españa con relacionado con todo lo que hemos comentado antes si quieres que en españa eso es se trabaja poco el físico para el baloncesto si luego los jugadores sobre todo cuando son seniors o quieren hacer carrera profesional o jugar en una liga más alta si hay un déficit de físico no porque hace poco escariolo lo comentó en una entrevista que le hicieron que ahora mismo está mucho ahí en eeuu es bueno ayudante los en los raptors comentaba que eso que veía que los chavales cuando salían de aquí de españa como que saben competir muy bien porque de hecho somos siempre campeones de europa sub 18 sub 19 sub 20 en todas las que las categorías pero luego como que le cuesta a esos jugadores encontrar su sitio en el baloncesto profesional porque es como que compiten muy bien sabes lo que hemos dicho antes la táctica individual y colectiva se trabaja de putísima madre pero como que se olvide como que se olvida el físico y también dijo el tiro de tres que veía eso que había un déficit muy grande de esas dos cosas entonces como que luego les costaba no porque cuántos jugadores jugadores de esas de esas selecciones están jugando ahora mismo en levor oa o acb soy ya no te digo si en el extranjero o en la nba hay pocos no vamos yo creo entonces eso tú también cuando porque tú igual tú estuviste aquí en españa diste el salto a la nca cuando era señor de primer año no no señor de primer año y llegaste allí a la nca si tuviste que enfrentar a la gente que está trabajando el físico y la y el técnico como lo trabajan allí tú que ataste claro a ver es es una superioridad mayor no todo el mundo puede jugar a básquet el baloncesto es la magia del baloncesto no tú puedes jugar de cualquier manera con cualquier físico pero está claro que una persona con con la misma calidad de baloncesto que yo y con un físico mucho mayor tiene una tiene un plus entonces eso al final va a haber situaciones en las que esa persona me va a ganar en la capacidad de estar enfrente mío que es una de las cosas que ves muchísimo en defensa en eeuu yo me acuerdo la primera vez que me enfrenté a esto fue con tezanos con andrés tezanos un chico no me acuerdo de dónde es de de república dominicana el dominicano puede ser bueno para los que no creo que sí que era dominicano la mayoría de la gente no la verdad pero un chaval que me diría que un 6-1 un 6-2 un 1-90 una cosa así tanto media yo creo que menos un poco menos menos una mole una mole de músculo que se ponía delante tuyo y era imposible puedes tenerlos toda la habilidad que quieras pero como hemos dicho esa capacidad de ese tío de en medio segundo estar delante tuyo estés donde estés y que cada vez que tú entras te das una hostia contra su pecho es es algo que en eeuu pasa continuamente la capacidad que tienen estos tíos de eso de defender sobre todo y no ahí no entra sólo el físico está claro entraba mucho de aquí mucha actitud porque la defensa es eso son ganas pero sí creo que esa fue yo creo que esa fue la mayor la mayor el mayor impacto que yo vi al llegar sobre todo que cada vez que yo ponía el balón en el suelo alguien lo tocaba no es que me lo robaran siempre pero alguien lo toca alguien lo toca el tío que tienes delante te lo toca porque porque ese tío ha jugado a fútbol porque ese tío ha jugado a béisbol en que ha cogido una bola a cualquier lado una bola así porque ese tío ha jugado a fútbol en que tiene que coger una bola de cualquier manera en el que tiene que quitarle la bola a un wide receiver entonces es lo mismo la habilidad y luego en cuanto al físico tío yo creo que estamos estamos acojonados en españa acojonados de que de que un tío se ponga y lo siento porque seguramente no no aplica todo pero yo sabes que soy me gusta mucho el trabajo de fuerza y tenemos miedo a que un tío se ponga debajo de una barra y primero se pondrá con una barra y luego se pondrá con 20 kilos en cada lado con 10 o con los que sea pero qué quieres que te diga si tú pones a sion williamson es un físico de fútbol americano jugando a baloncesto con la capacidad de baloncesto entonces como lebrón en su día no que también decían que estaba bueno y iverson creo que también decían que estaban ahí ahí que no sabían muy bien qué escoger eso es y fútbol americano y tal o que decían que podía triunfar en cualquiera de los dos exacto y luego que tenemos con lebrón tenemos una fuerza probablemente trabajada pero naturalmente el tío ya de por sí tiene una base y una fuerza que ningún otro jugador tiene y lo que lo primero que se dice es que lebrón no puede hacer sentadilla pues probablemente lebrón no tenga las las capacidades para hacer una sentadilla pero eso no quiere decir que el jugador que puede hacerla no la haga porque si tú puedes hacerla y otro tío con las mismas habilidades que tú no puede hacerla ese tío va a tener que buscar otra otra alternativa tú vas a poder hacer sentadilla y puedes aprovecharte de esa sentadilla entonces que un jugador profesional no tenga la capacidad de hacerla no quita para que tú la hagas y luego tenemos este mito de que los jugadores altos no pueden hacer sentadilla yo tengo jugadores de siete pies que no sabría decirte cuánto es eso exactamente pero que serán dos trece que hacen sentadillas con 140 y 150 kilos hasta el puto suelo que podrían te lo digo que sientan su culo en los tobillos no estoy diciendo que esto tenga que hacerse pero pueden pueden hacer que pueda que lo haga yo también estoy de acuerdo en eso es una capacidad más de esa persona pues habrá que buscar otro tipo de ejercicios otro tipo de cosas para para llegar al final hay distintos caminos para llegar a un punto no al final pero es lo que dices que claro que aquí en españa lo como llevándolo a a lo de antes como que se trabaja muy poco eso que eso yo me he encontrado con juniors tío juniors que han ido al campeonato de españa aquí joder lo más top que te puedes encontrar vale un junior de una cantera acb caído a un campeonato de españa cuánto peso haces en una sentadilla no sé nunca he hecho una tío joder claro ese luego que le pasa que va a dar el salto a senior va a querer jugar en un le plata un le boro va a venir un tío de no sé dónde y sí y lo siento pero lo que tú dices no va a poder con ese tío entonces claro los entrenadores además ahora mismo los entrenadores es lo que comentaba el otro día con nacho geya no quieren formar jugadores en la élite no se forman jugadores quieren un tío que ya esté hecho que yo quiero un tío que un un tres que mira dos metros y que me aguante y que me defienda y que vagas mates en la boca o lo que sea yo yo que sé sabes y lo quiero y lo busco porque ahora mismo pones un vídeo y o llamas a un repa un representante oye quiero a un tío así te manda vídeos de tíos así y es una pena sí eso que entonces este jugador aunque técnicamente sea muy bueno pero como tiene ese déficit físico que igual puede pasar de lo otro tú tienes un déficit técnico igual no es lo que buscan los los equipos entonces claro no te van a formar porque una vez que pasas al senior un le boro un le plata es raro que quiera formarte entonces tienes que buscarte tu entrenador personal o tu entrenador técnico personal para para mejorar y optar luego a esos equipos y el claro un ejemplo me acuerdo con gimme hiciste la entrevista no lo he visto pero pero los dos vimos aquí en verano me acuerdo qué año fue y al verano siguiente no me acuerdo que qué año fue me acuerdo que fue el año que fue a madrid a jugar y tuvo la posibilidad de estar entrenando con una chica en madrid durante toda la temporada sí creo que estaba con tyson pérez y era cuando pudo hacer mucho trabajo de fuerza mucho trabajo pesado etcétera etcétera yo es que me acuerdo de porque yo jugaba contra game me acuerdo de ver aquí en el año anterior y verlo al año siguiente aparte de que estaba mucho más definido había ganado peso pero es que game se hacía la pista en dos pasos y la machacaba como le daba la gana y no es que la machacaba no es que esa ese cambio físico que pegó en su juego fue una una puta locura en el sentido de robos de sus contraataques de su primer paso que es que su primer paso que es que medio campo ya está en tiro libre aparte de que es largo esa capacidad de producir fuerzas que él ganó fue una locura claro porque además él ya tenía la capacidad como tú dices de anticiparse o de robar o de leer el juego entonces claro como tú como tú comentas no es lo mismo si tú lees el juego y tienes que llegar de aquí para 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 allá porque has tomado esa decisión y tardar medio segundo más o medio segundo menos es que es la diferencia es que la diferencia lo que tú has dicho es un deporte en el que son décimas de segundos pero la décima de segundos vale todo y en 0,2 segundos estás 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 allá estás ya allá entonces que yo creo que el problema es que ves gim hizo ese trabajo con esta chica pero es que antes de eso dos años antes de eso gim es que no sabía ni lo que era la preparación física tío que cuando lo cuando lo conocimos cuando escogía allí en la mba a todos y es que no sabía lo que era una zancada tío no conocía nada claro tienes que hacer un trabajo de base con un tío de 17 18 años que dices joder es que esto te lo tenía que haber hecho con con 14 años o incluso menos que lo que hacen allí en eeuu entonces claro luego llegan con 16 o 17 años y ya puedes hacerle un trabajo de calidad de calidad que es lo que se quita dar el salto al señor sí es que por eso el caso de gim fue un caso que a mí siempre se me quedó clavado porque era un tío que pasó de nada mucho es lo que hablamos el otro día en la entrevista de los del otro día va justo de eso míratela lo que va justo de eso que hablamos de un chaval que en junio no lo quería nadie que estaba jugando en cataluña en el que el otro día bueno lo dijo un poco así por encima pero tampoco quiso que no conocía nadie ni vienen de una cantera ni de tal ni cual y poco a poco currando 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 ha llegado a donde ha llegado que bien y bueno que es que es legoro que está muy que está muy bien que está de puja madre como si hubiera como si hubiera quedado en eva queda igual el tema es que el tío pues eso que se puede mejorar y se puede hacer pero lamentablemente los equipos no se hace bien y hay que buscártelo por tu no es que lo que lo que me enseñó a mí eso es la capacidad de que fue un año tío que fue un año que que el tío reventó para mí reventó porque yo me acuerdo de verlo en un momento y luego verlo en otro y fue una pasada fue una pasada y yo creo que esa capacidad la tienen muchísimas personas muchísimos padres y eso nos explota y podríamos tener como se hace en eeuu podríamos tener lo que se tiene en eeuu con la capacidad con el trabajo de baloncesto que se hace en españa y con la calidad que hay si se hiciera un trabajo físico así es que podríamos tener es que ganamos a eeuu te lo digo con la calidad de baloncesto que tenemos es espectacular tenemos pero nos falta eso es que si metemos eso ya es que revienta es que es así claro pero el problema es lo de lo de siempre la preparación física que se hace en equipos de sabes pues que es un poco ya sabes lo que siempre hablamos si seguidme en instagram que me cago en ellos cada semana pero es normal la capacidad que tiene un equipo el dinero tal también eso yo creo que poco a poco ya se va cambiando porque hasta hace nada había muy pocos preparadores físicos de baloncesto por así decirlo había muy pocos equipos que tenían cuando yo empecé allí con vos con vosotros que había estado en el uca murcia muy poco tenían allí nada en nada sabes y ahora ya en todos los equipos que veo siempre hay un preparador físico tal cual poco a poco claro eso es poco a poco tío y es una cultura como hemos dicho antes no se le puede echar la culpa al preparador físico por sí si no hay si no hay algo hay frikis porque yo creo que tú y yo somos unos frikis y hay muchos frikis ya cada vez más y que lo hacen más por 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 dinero y por vivir es por el gusto de pero pero que tiene que haber una cultura detrás para que no sólo sean los frikis los que innovan y los que quieren estudiar sino que la gente tiene que haber un incentivo para todo todo aquel trabajo que se paga bien y que se valora es un trabajo que va a prosperar y que va a ser mucho mejor y eso eso tiene que pasar en españa con el fin de que lleguemos a lo que se ha llegado aquí y yo creo que puede pasar pero lo que lo que tiene que yo creo que hay que se tienen que mostrar casos como como el de guin tienen que ver más gente así claro yo por eso es mi intención es mi intención el otro día le hice la entrevista a él y era el primer jugador con el que contactado porque yo creo que es una igual que el de pierre el otro día estuve hablando con nacho sobre el caso de pierre que extrapolable no también en otro nivel pero igual pierre estaba en leboro que no lo quería tampoco tal y estaba jugando de cinco cerrado cinco cerrado ahí en la pintura tal y de repente se empezó a trabajar bien con él se empezó a trabajar la agilidad el botel no sé qué físicamente también que si la explosividad esto y lo otro y ahora pues está jugando de cuatro abierto y en el barça y en la selección son casos casos que ves y joder tío que podría haber miles de personas que que queden ese salto y no sé eso sé que se está quedando mucho todo en la genética tal cual no sé qué que la nevea está hecha de miles de jugadores que los de la genética son son 50 los demás son puto curro son trabajo y muchas horas y me hace gracia también eso dice no es que eso no es no el lebron james o esta gente eso no tiene ningún ningún como se dice o sea que sólo físico no como que él ha nacido así y ya está eso no es talento tal como y el curro que lleva detrás que yo no se ve el curro no se ve igual que carrey no es que ese tío tira así y claro como tira así coño no tiraba así cuando entró la nevea tal que te quiero decir el tío ha seguido entrenando y esa gente sigue entrenando a lo bestia que es lo que a veces yo creo que los jugadores no ven que esos tíos entrenan pero pero todo el puto día todo el día sí 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 no es que es es así es así es es curro curro pero para este pato al final curro bueno rodrigo pues nada pues tío hasta aquí la charla si no se nos alarga mucho vamos estaremos aquí hablando horas y horas y nada muchas gracias es un placer tenerte aquí en el canal es seguirle todos vale en su instagram que ahora mismo no es lo que tienes no instagram y su página web bueno que se pueden meter ahí en su instagram en spaniard performance que es bueno os pondré el link y tal para que lo veáis bien y eso y seguidlo que de verdad que rodrigo está ahí en eeuu y su contenido es de calidad y dentro de unos años seguro que lo vemos ahí vamos que da el pepinazo ahí arriba seguro que sí tío muchas gracias un placer y macho nos vemos gracias tío y